Este se la escribe, viene negro y este es un espibe Tanta fama de la nada para el pibe, nunca vieron la fusión de Ducky y Yachty Bieber Estoy crazy, crazy, rimando yo quiero como Slim Shady Pasa que lo hago y estoy crazy, crazy, me dicen el Yachty Bieber Y a tu chica yo le digo baby, baby Rima tranquilo ve como no tiene los sesos Que quiere rimar cada vez que le voy a clavar me quiere dar un beso Pero bueno tranquilo ve como yo nunca ceso Muy rápido lo contrario a tu progreso Habla no se que, habla de cualquiera, me consumí por dentro Puta pero hoy te vas para afuera No se si la has a, si hay mi habilidad, me felicita Quieres flashear pero yo tengo hip hop No mande video para Red Bull, pensé que no estaba listo Vos tampoco lo estabas por lo visto Nooooooo Nooo Nooooo Nooooo Esto es una paliza, esto es una obra maestra Voy a consagrarme como la nueva leyenda Dice lo mato, mierda Los mejores no lo dicen, los mejores lo demuestran Si los mejores, los mejores pueden El vídeo reacciona a Red Bull y a la God Level Reacción a mí, a vídeo reaccionado a ustedes A ver hijo de puta, cuánto dinero nos debes Cuánto, 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 cuánto dinero nos debes Pero lo que pasa es que este retrocede ¿Sabéis lo que le jode a este bizco? Que mis reacciones tienen más visitas que su disco Mira cómo te matan con esta rima, con la cantidad Para que veas cómo te matan con esta rima, la veracidad Eso es pura mierda de publicidad Eso es lo que pasa cuando enfrentas un rapero de verdad Un rapero de verdad, vengo con mi jerga Una mano arriba porque soy una leyenda Yo soy Yuki, claro, pero en los tiempos de plata Tú eres Yuki en los tiempos de plaza Tú eres Yuki en los tiempos de plaza Pero ya los tiempos han cambiado en la masa Ahora eres Yuki, pues no sales de la casa Que no salgo de la casa Que no salgo de la casa Tres, dos, uno ¡Qué rico! Lo que tú prefieres es a Nacho Vidal empalmado ¡Vamos! ¡Vamos! Pero, dejo de hablar de polla, puto gai Porque yo te gano y te demuestro lo que hay El doble tempo no te ha salido muy guay Prueba a ir a Urban Rooster a entrenar tu freestyle ¡Joder! ¡Joder! De nada, de nada, de nada ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Corta, corta, corta! ¡Madre mía! ¡Prepárate! ¡Prepita! 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 ¡Ahí vamos! Sí, sí, sí Haciendo un trotecito Porque para ganarte lo hago hasta tomando un tecito A eso le llamas muerte Cuando yo rimo Vine del quinto y le gané al campeón argentino Al campeón argentino te salió muy mal Di campeón argentino y campeón mundial Dese cuenta que le falta el respeto Se toma el tecito en el cheto ¡Oh! ¡3, 2, 1, tiempo! ¡Chia tu mina la que anda abriendo el mar con los cachetes! ¡Bitch, hoy día vete a la casa go to the sleep! Go to the sleep Do you wanna fight with me? ¡Bitch, suck my dick! Yo vengo directo al norte de la metrópolis ¡Hey, bambual que guay a los danches! Ya, yo les voy a hablar en japonés, ustedes perdieron su chodan de nake, le van a arimasen. ¡Hey, hey! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita! Un crecido, sí, un maldito malnacido, pero hay algo que no pueden negar del asalcino, que es el mejor maldito freestylero que se ha parido. ¡Gii! 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 El maldito freestylero que en el mundo se ha parido. Me pone tiroteo porque creo que mi rapeo te lleva a la celda, mierda la compartes con Al Capone. ¡Hey, hey, hey! Estoy en mi debut, tú no lo puedes hacer aunque pongas renglones. ¿Sabes por qué hablas mucho? Porque presumes de cartucho sin tener las municiones. ¡Última! Yo soy un oso, soy un coloso con las desesperaciones. Te mando para el Cárpato, en esto mejor pálpalo, dos rabos grandes cómelos. No siento, hijos de puta, porque soy yo frívolo, tu ídolo benévolo, hijo de puta, soy ácido. Es ácido, primo, me parece triste que gallos y palomas coman del mismo alpiste. ¿En serio, primo? Vienes a contar chistes y a tu madre no le hizo ni la misma gracia cuando naciste. Mira, hijo de puta, en esta mierda, yo ya soy un hielo. Mira, mira, mira cómo se pone, está lo frío. No hables de mi mamá o se te va a armar un lío. No lo hace por amor Yo clavo radio nuevo, siempre lo hago, Jartor Yo no hablo de tu papá, por favor Porque está en este evento Haciendo de presentador Mientras que este no creo que es el meta Deja de ser tan caneta Y cambiamos el crinológico Cuando vos salgas de la paceta Mientras que la paceta Solamente le rompo los hombres Porque es un secreto No, 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 no Madre mía Vamos a hablar de la verdad, venga Mira Quiero ruido, ruido, ruido Para Mr. Ego La verdad siempre ha sido un problema Porque realmente no es trascendente Con un tema Quiero oíros a todos Ella me dice que la Ahora, ahora El tema de Mr. Ego todos Lo ves, idiota, el silencio Hoy ha hablado por sí solo Calma Calma, nenes A ver No paremos la batalla, niños Sabes que A mí también me llaman al móvil El premio no es una entrada para Spocomic ¡Noooo! Así la clavo Este hijo de puta hora Pues va a ser mi esclavo Mira Sabes que yo lo dejo mal Después va a llegar tu madre Y te va a preguntar ¿Qué tal? Lleva gafas No tiene ningún efecto visual Es para encontrarse la polla Antes del acto sexual Con este se deja Y la moraleja Es que después no quiero quejas Yo tiro rimas De la esquina De la otra esquina Donde no llega tu autoestima ¡Pam! Son trompadas de Juan Medina ¡Ey! ¡Ey! ¡Va! ¡Iba! ¡Va! ¡Iba! ¡Sativa! ¡Va! ¡Gina! Los odios que me aman No está todo viola Muchas gracias por todas las cosas logradas Pero cambia del podio ¿Cómo le vas a agradecer? Después decís que por ello solo sentís odio Estás siendo obvio No te olvides También soy parte de este monopolio ¡Ey! 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 Si eres un puto deficiente Mi puto rat chaval siempre es sobresaliente Y tú normalmente rapeas como un gangoso leproso Con un rallador de queso rebotando entre los dientes ¡Ey! 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 ¿Y eso si es serio! Puto subnormal Tu avión como András Loobie Yo lo voy a derribar Que te calles la boca cojones Si me río de ti cuando habla No hace falta ni que tomas polvorones Gracias.